Y bueno, llega la temporada del rey de los deportes, ¿No? Llega la temporada en donde el béisbol se apodera de todos aquellos que gozan de este deporte de las aventuras en el diamante, señor Alfonso. ¿Alfonso qué? Este. Venegas. Ah, Venegas, es que como ya estás con nosotros, pues se me olvida el nombre, Ponchito, perdóname, perdóname, Ponchito Venegas. Eso y y tu americanismo hace que que tenga cierto desprecio hacia ti. Pero bueno, este, háblanos acerca de lo que viene, Ponchito, porque se adelantó un partido, pero la realidad es que este fin de semana arranca el regional. Así es, Jorge, buenas tardes a todos. Como tú lo dices puntualmente, la semana pasada, este sábado arrancó el torneo regional Héctor Toby Méndez, hay que decirle a la gente, llevará en honor a este ex manejador ya fallecido el año pasado, que estuvo por mucho tiempo en las libres del TEC, llevará el nombre de ese torneo. Y el partido inaugural fue el equipo de la UACJ contra la escuadra de buitres, donde vimos muy buen partido, ganando los universitarios cuatro por dos. Hay que destacar que en este juego vino a marcar el pelotero, el pitcher del año en la liga del Pacífico, que venía recién bajadito de la serie del Caribe allá en Venezuela, Luis Fernando Miranda, y él fue el lanzador abril por parte de la UACJ. Y es importante, estos peloteros que vienen a marcar, Jorge, le explicamos a la gente porque pueden ser elegibles para venir en el estatal. Pero ya este, hay que mencionar también, Jorge, Roberto Sollo tuvo muy buena actuación, este zurdo de la de la UACJ, fue el pitcher ganador con más de seis entradas, pero este fin de semana arranca toda la jornada completa de los seis equipos. Y bueno, vamos a estar viendo precisamente grandes partidos, vemos el rol, la UACJ en contra de Cielito Lindo, Búhos en contra de Piratas, y Buitres en contra de. Deportivo AIFSA. AIFSA, Deportivo AIFSA. Sí. Ahí están, ¿no? Los partidos de este sábado cuatro de marzo, en el estadio Jaime Canales Lira, estadio Cartablanca, y estadio Campo Imperial, a las dos de la tarde serán los partidos del día sábado, el domingo, comúnmente son a las diez, once de la mañana, ¿no? Aquí vemos diez, once, y doce. AIFSA en contra de Búhos, Piratas en contra de UACJ, y Cielito Lindo en contra de Buitres, entonces serán los partidos de este fin de semana, son todos los equipos que estarán participando. Sí, sí, Jorge, debemos de mencionar que por primera vez en más de quince años se va a jugar un partido del regional allá en el Valle de Juárez. Sí. Y se jugará este domingo allá en el campo de San Isidro. Sí. Ahí donde es una región muy béisbolera que siempre les gusta mucho el béisbol y y han armado muy buenos equipos, esta vez no metieron equipo al regional, pero parte de la jurisdicción es llevar béisbol a otras zonas donde nos han llevado, y así que va a ser allá en el domingo allá en San Isidro. Perfecto. Y sí, son seis equipos, este año se decidió por ser un regional de calidad, no de cantidad, Jorge. Por eso lo limitamos a seis equipos participantes para que hubiera más equidad en todo lo que vienen siendo los equipos. Perfecto, y a final de cuentas, pues bueno, son equipos que ya tenían algún nombre dentro de lo que es el béisbol aquí en nuestra frontera. ¿Qué jugadores vamos a estar pendientes? Ahorita decías un par de ellos, ¿no? Pero ¿qué otros jugadores vamos a estar pendientes ya a partir de este fin de semana? ¿Quiénes van a estar siendo pues monitoreados básicamente para ser parte del equipo del campeonato estatal? Sí, Jorge, este fin de semana viene a marcar algunos peloteros como Luis Ángel, Ángel Mendoza, este lanzador zurdo proveniente de Culiacán, que fue el campeón de carreras limpias allá en el torneo nacional de delicias el año pasado. Se tiene muy buenas expectativas de que tiene una experiencia en la liga JAPAC, también viene a marcar a Alexis Vera, este lanzador de Ocotlán Jalisco, quien estuvo el año pasado con indios. Ángel Mendoza lo hará este zurdo con búhos, Alexis Vera lo estará haciendo con el equipo de piratas y Christopher Escárraga, este catcher que ha estado en la liga mexicana, que ha seleccionado sub-23, estará marcando con el equipo deportivo AIPSA, y así van, cada semana van a estar llegando algunas piezas de gente nueva, de gente foránea, de lanzadores profesionales que vamos a estar viendo para enriquecer lo que viene siendo toda la zona uno. Pues bueno, a final de cuentas, entonces estaremos muy pendientes, vemos aquí los últimos campeones de este torneo regional de la zona uno, en donde, pues bueno, Lagartos en contra de nuevos valores, fue la última final que se tuvo, y bueno, ahora estaremos entonces, coronando, habrá un nuevo campeón, pase lo que pase. Sí, así habrá un nuevo campeón en este este año, y y te digo, realmente hay mucha equidad en los en los seis equipos, en lo que viene siendo del regional, y bueno, ahí te mostramos algunos rosters. Sí, sí, sí. De cómo estarán este conformados. El equipo de búhos está dirigido por Manuel El Tostón Soto, tiene gente ahí de experiencia como Jair Gurrola, Gabriel Aguilar, Jimmy Cubillos, ahí vemos a Buitres, y él es dirigido por Carlos Baca, ahí está Óscar Aragonés, Julio Pacheco, César Cano. Nombres beisboleros. Sí. Completamente, que la afición de aquí de Ciudad Juárez conoce, que la gente dentro de la comunidad beisbolera, jugadores, managers, conocen muy bien también, ¿no? Sí, y hay que decirlo, este año habrá una modalidad en nuestro torneo regional, que incluimos dos peloteros menores que estén dentro del line-up. Víctor Flores con Maizo. En el line-up, para poder destatar, desarrollar peloteros menores rumbo, con miras al estatal. Y el Deportivo Ause, que es un club nuevo aquí en el regional, es dirigido por Víctor El Teco Flores, muy conocido por toda la la afición beisbolera. Sí. Hay peloteros ahí, como Aarón Carrasco, este chico menor que se habla muy buenas cosas de él, que va empujando poco a poco, ahí está Lorenzo Velásquez, este Iván Berumen, José Antonio Ceniceros. Con alguien como El Teco Flores, este, a lo mejor podrán ser nombres no tan conocidos, pero los vamos a empezar a conocer, porque es alguien que sabe sacarle el máximo provecho a sus jugadores, sacarle, ahora sí que como exprimirles todo el jugo, ¿No? Como se dice por ahí, así que, pues es un equipo que puede ser un caballo negro completamente, no se conoce todavía. Sí. Al ser su primera participación. La experiencia sí, son jugadores que han participado en varias ligas invernales en en primera fuerza, y bueno, la experiencia ahí de Víctor El Teco Flores puede ser. Carlos Lozoya en el roster de la base J. Así es, los universitarios que iniciaron ganando este sábado uno por cero, se adelantó ahí la jornada, Jorge, porque ellos a mitad de de este mes van a salir a su compromiso estudiantil que tienen las universidades, el domingo íbamos a jugar, pero pues como ustedes saben, parecía la película de tornado aquí en la ciudad, y fue imposible que cancelamos ese partido por en el aspecto de hay que cuidar los peloteros, un pelotazo, este, caer en espectaculares, etcétera. No puede caso tampoco estar. O ACJ, peloteros importante, así rápidamente, Roberto Sollo, Luis Olivas, Carlos Amendales Junior, que dio un Juan Rona otra vez, sí por no, por mencionar algunos, y Piratas es otro de los equipos que regresa, Jorge, sí. El dirigido por Pablo González, aquel extoletero de Indios, Salón de la Fama, muy querido aquí por toda la gente, pues tiene peloteros así como Roberto Quiroz, Rey López, Iván Flores, Gandarilla, Tiel Esquivel, Edwin Vega, Adrián Macías, Alberto Villanuevas, el catcher Edgar Galavís, Andrés Corrales, ese es parte de de Piratas que ellos no habían participado desde el dos mil diecinueve, que también se metieron como el caballo negro, llegaron hasta la final, así que también Pablo González siempre presenta equipos muy peleadores, que siempre luchan al tú por tú, y también es un equipo de los fuertes. Aquí con Cielito Lindo, Irving Ruiz. Sí, Irving Ruiz, el manejador de de este equipo que viene de disputar la final de el torneo invernal, es cierto, ahí le ganó el equipo de Divax, pero este equipo está repleto de de jóvenes, usted puede decir, Girel Ruiz, Kevin García, Marco Rodríguez, Carlos Rodríguez, Isaac Carrasco, Luis Serna, Hélder Martínez, Daniel de la Fuente. Sí, sí, sí. Luis Erna también es de los, como tú sabes, fue el mejor cerrador de toda la temporada de la liga estatal, Jorge. Sí. Y ahora es de los caballos fuertes aquí de Cielito, que es un equipo repleto de jóvenes. Según Alfonso Venegas, ¿quién es el favorito? No puedo decir quién es el favorito, va a ser, va a ser un torneo muy balanceado, que se van a ir reforzando los equipos, Jorge. Sí, de acuerdo. Eso es lo que va avanzando el torneo. Sí. A mitad de torneos se refuerzan, para play-offs hay otra. Sí, otra modalidad que se refuerzan en finales y en la final. Y bueno, ya la gente ya lo esperaba, en otras regiones también ya ya inició lo de lo que viene siendo todos los regionales, viene más información y. ¿Para cuándo se espera que empiece el campeonato estatal? El once de mayo. Para el once de mayo, entonces. Sí, y a la próxima semana podremos tener ya probablemente el rol de toda la liga estatal. Lo que significa que para finales de abril, antes de abril, tiene que estar terminando el campeonato regional. Muchísimas gracias, Alfonso Venegas, estaremos muy pendientes cada semana. Gracias, hermano. Los resultados. Y ahí en el mundial. La próxima semana. También, sí, sí, sí. regional. Muchas gracias aquí a Televisa por el espacio que siempre ofrece al béisbol local. Vámonos, vámonos con Martín.